El libro maldito 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 Nos centramos en otro tipo de lecturas Dejando el escrito de lado Si bien de manera consciente había asumido Que la obra era completamente ficción Creo que mi inconsciente no Porque esa noche tuve un sueño Un tanto tenebroso En el que caminaba sobre bruma y oscuridad Escuchaba un ruido nocturno Era como si un enjambre de insectos Estuviese muy cerca De acuerdo al libro Era el murmullo de los demonios Bajo ese sonido Continuaba mi caminar sin rumbo A lo lejos escuchaba Que alguien pronunciaba mi nombre Al escuchar mi nombre La conciencia llegó a mí Me desperté abruptamente No alcanzaba a distinguir Donde me encontraba Ya que mi habitación Queda completamente oscura Así que pasaron unos segundos Para que me diera cuenta Que todo había sido un mal sueño Me levanté a beber un poco de agua Comenzaba a recuperar el sueño Cuando mis ojos quedaron fijos en el libro Este se encontraba abierto Fue de los más extraño Porque ya tenía varios días sin leerlo No le di la importancia necesaria Y lo cerré de nuevo Ya no tuve ningún sueño extraño Al día siguiente me incorporé A mis actividades cotidianas Cuando llegué a la universidad Paula me estaba esperando impaciente Me tomó de la mano Y me llevó a un lugar menos concurrido Me dijo que había soñado muy extraño Me contó su sueño De igual manera que el mío El de ella también aludía al mismo libro Con diferencias Pero ambas habíamos sido protagonistas De esa ensoñación La noté muy alterada Así que decidí no decirle nada Después que a Paula se le pasó La impresión de su sueño Me dijo que uno de los conjuros Le había llamado la atención Me compartió que deberíamos De tratar de hacerlo No por completo Porque desconocemos muchas De las cosas que dice Pero al menos para ver qué sucede No me pareció descabellada su sugerencia En otras ocasiones Ya habíamos jugado a la buija Sin obtener resultado alguno Así que nos quedamos de ver El fin de semana en mi casa Ella llevaría algunos instrumentos El resto lo haría yo El sábado por la noche Comenzamos con el conjuro Que decía como título Sujeción de los demonios Para los hechiceros Primero tratamos de dibujar La simbología expuesta en el libro No eran dibujos complicados Pero si un tanto extraños No le encontré ningún sentido A cada uno de ellos De todas formas Los traté de copiar Tal como se encontraban En la imagen Enseguida Paula y yo teníamos En nuestras manos Una cuerda La cual le fuimos Haciendo diez nudos A cada uno de ellos Recitamos un encantamiento El nudo era precisamente Para amarrar la petición En medio de las dos Teníamos dos veladoras encendidas Al concluir con los diez nudos Arrojamos la cuerda al fuego Y agradecimos a los dioses Ambas nos quedamos sentadas En el piso Con las veladoras encendidas Creo que esperábamos Que sucediera algún evento Extraordinario Para darnos cuenta De que el conjuro Había surtido efecto Sin embargo Eso no pasó No escuchamos ninguna voz De ultratumba O hubo un viento fuerte Simplemente no sucedió nada Paula se incorporó Y dijo que ese libro No servía Todo era una farsa Yo le argumenté Que era un texto literario Creí que solo Lo hacíamos por diversión No para esperar Que fuera real Ella prefirió Despedirse y retirarse Un día por la tarde Me encontraba En una clase Varias llamadas Fueron hechas Por mi madre Ante la insistencia Me salí de clase Para poder responder El teléfono Su voz se escuchaba Muy alterada Cuando logró Controlarse un poco Me dijo Que mi hermano Había sufrido Un accidente automovilístico Se encontraba En una situación grave Por lo que lo traían En una ambulancia Hacia Guadalajara Ella venía Acompañándolo A mi hermano Lo trasladaban Al centro médico Así que ya no Regresé a clase Me fui al hospital No estuve Por mucho tiempo En urgencias Enseguida Vi que llegó Una ambulancia Foránea En ella venía Mi hermano Y mi madre Me acerqué A ellos La situación De mi hermano Era grave Venía consciente Pero traía Varias fracturas Y se encontraba Sumamente golpeado Al ver la cara De mi madre Me dio mucha pena Se le veía desencajada Se le notaba A flor de piel El sufrimiento Por su hijo Ingresaron Con rapidez A mi hermano Estuvo en cirugía Por varias horas Hasta que salió El médico Y dijo Que su estado Era delicado Uno de los golpes Que recibió Le fracturó La cadera Pero también Alcanzó A lesionar Al riñón Este se encontraba En una situación Deplorable Lo más probable Es que se lo fueran A quitar Lo peor No era eso Nos dijo Que el golpe Más letal Lo había recibido En la cabeza Por lo que Realizarían Otra cirugía Pero no sabían Las consecuencias De ella Mi madre No pudo Pronunciar palabras Se soltó A llorar Yo apenas Alcancé A decirle Al médico Que hiciera Todo lo que Fuese necesario Confiábamos En él Más tarde Llegó Paula Le dije Que si me hacía El favor De llevar A mi madre Al cuarto En el que Me hospedo Para que Descansara Un poco Y se pudiera Bañar Ella accedió A mi petición Pero mi madre No se quiso Retirar Del hospital Fue una noche Terrible Paula 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 se quedó Conmigo Hasta que El médico Salió Del quirófano A decirnos Que las siguientes Horas eran Cruciales Para mi hermano A tanta Insistencia Logré Que mi madre Accediera A ir A descansar Un rato Paula Se la llevó Yo me quedé Durante Conmigo El libro De los antiguos En realidad No tenía Cabeza Para concentrarme A leer Así que Solo no Comencé A ojear Mientras Veía Algunas Ilustraciones Noté Una diversidad De conjuros Hubo Hubo Un especial Que llamó Mi atención Se titulaba El libro De la entrada Y del andar No me interesó La lectura Sino las imágenes En ellas Se notaban Una serie De signos Que para Mi no Tenían Ningún Significado Sin embargo Me parecían Interesantes Sin saber Por qué Sin pensarlo Saqué Mi cuaderno Para replicar Los signos En mi cuaderno Me encontraba En esta actividad En ese momento Salió El médico Me dijo Que no Había mucho Que hacer Por mi hermano Solo esperar Y se retiró Poco tiempo Después vi Que llevaban A mi hermano En una camilla Aún se encontraba Bajo el efecto De la anestesia Su cabeza Estaba rapada Me quedé Estupefacta Sin reconocerlo Por completo En eso El camillero Me hizo la señal De que lo siguiera Nos instalamos En la habitación La cual La compartimos Con otros dos pacientes Ahí me quedé Durante un largo rato Sin poder creer Que esto Le sucedía A mi hermano Más tarde Llegó Paula Con mi madre Le dije A mi amiga Que me acompañara Afuera del hospital Necesitaba Un poco De aire Limpio Antes De que yo Comenzara La conversación Paula Me dijo Que porque No intentábamos Hacer uno Hacer uno De los rituales Del libro Ya lo había Analizado Había uno Que nos podría Servir El ritual Que ella Me sugería Era el mismo Que yo había visto Pero me negué Rotundamente Le dije de nuevo Que ese libro No era real Ella sintió Y me dio La razón A lo lejos Escuché la voz De mi madre Ella me hablaba Desesperada Pensé que A mi hermano Le había ocurrido Lo peor Entré De forma Abrupta A la habitación Mi sorpresa Fue muy grande Cuando vi Que mi hermano Tenía los ojos Abiertos Había despertado De un coma Que nos decían Era muy probable Que no iba A regresar Las dos Nos abrazamos Y lloramos Juntas El médico Y los enfermeros También acudieron Ante el alboroto Cuando lo revisaron Dijeron Que no tenían Expectativas De que fuera Salir del coma Pero lo había Hecho Ahora el siguiente Paso Sería A la rehabilitación Y la recuperación Después de lo vivido Recientemente Ver a mi hermano Que salía De un estado Crítico Fue la mejor Noticia Que había tenido Desde hace Varios días Le dije a mi madre Que me iría A descansar Pero en cuanto Me fuera posible Regresaría A reemplazarla Fui a despedirme De mi hermano Le acaricié Su cabeza Rapada Él me vio Con ojos Muy extraños Trató De articular Palabras Sin embargo Solo salieron Sonidos guturales Que no comprendí También noté Que miraba Sorprendido A su alrededor Como tratando De reconocer El lugar Todo eso Me pareció De lo más natural Me encontraba Descansando En mi habitación Cuando recibí Una llamada Por parte De mi madre De inmediato Pensé Que mi hermano Se había puesto mal Me incorporé Y le respondí Asustada Ella hablaba En voz muy baja Como tratando De no despertarlo Le dije Que se saliera Del cuarto Y fuera al pasillo Porque no alcanzaba A comprender nada Con voz más legible Me dijo Que él se comportaba Muy raro Al parecer No se acordaba De quién era Ni siquiera Como se llamaba Además Ya no tenía La misma voz Hablaba Con una voz Más ronca Le expliqué Que eso era De lo más normal Se había golpeado Con fuerza En la cabeza Lo más probable Era que tuviera Un episodio De amnesia Le dije Que al día siguiente Le expondremos Todas nuestras dudas Al médico Pero que no se preocupara Era una situación Completamente normal Antes de terminar La llamada Me dijo Que como explicaba Lo de la voz Le dije Que algún tipo De intervención Debieron de haberle Hecho los médicos A su garganta Además le recordé Que había estado Entubado Durante varios días Eso debió De haberlo lastimado La escuché Que mis palabras La convencieron Un poco No del todo Pero me dijo Que al día siguiente Estuviera muy temprano Con ella Para poder preguntarle Al médico Le dije que sí Y me colgó El teléfono Todo lo que hablé Por teléfono Con mi madre Me pareció De lo más natural Mi hermano Acababa de salir De un estado crítico Así que no le tomé Mucha importancia En realidad Estaba agradecida De que él estuviese vivo Al día siguiente Me presenté Muy temprano En el hospital Antes de que llegase El médico Y poder hablar con él Mi hermano Se encontraba despierto Me acerqué Para darle un beso Y un abrazo Él me esquivó Deliberadamente Me sorprendí Mucho con su reacción Traté de decirle Que yo era Su hermana Patty Pero me respondió Con palabras Que no comprendí En eso llegó El médico Le hizo su revisión Y dijo Que ya estaba listo Para darlo de alta El resto de su recuperación Sería en casa En cuanto a la rehabilitación La haría De manera ambulatoria Después de que el médico Terminó Lo abordé En el pasillo Le dije Que mi hermano Estaba muy extraño Le hice muchos Cuestionamientos Él me dijo Que me tranquilizara El episodio Que había vivido Había sido Sumamente traumatizante Poco a poco Recuperaría La lucidez Y el habla Para eso era La rehabilitación No me convencí Del todo Pero no tenía opción Así que por la tarde Llevamos a mi hermano A mi habitación Hablé con la casera Para exponerle Mi situación Ya que mi madre Y él tenían Que quedarse Para continuar Con su tratamiento Ella me dijo Que estaba de acuerdo Pero que me costaría Un poco más El alquiler Por los gastos Que aumentan Durante su estancia Estuve de acuerdo Y los tres Nos acomodamos En el cuarto La cama Se la dejé A mi hermano Y mi madre Yo me acomodé En un sofá Que había en la habitación Esa noche Nos fuimos a dormir Muy temprano Me encontraba Profundamente dormida Cuando escuché Un ruido Mi hermano Estaba levantado Recorrió la cortina De la ventana Para poder ver Al exterior Con el dedo pulgar Le daba ligeros golpes Al cristal Al mismo tiempo Emitía un sonido Desconocido Más que una voz Era un ruido gutural Lo toqué Por el hombro Para decirle Que se regresara A la cama Él me volteó A ver Con una mirada Fulminante Como si lo hubiese Sacado de un trance De suma importancia No puedo negar Que su mirada Me dio miedo Con voz pausada Le dije Que era necesario Que se fuera A descansar Además estaba Descalzo Y podría enfermar No me respondió Se limitó A obedecer Al tocar su brazo Lo sentí Extremadamente frío Así que lo abrigué En la cama Para que pudiera Recuperar un poco De calor Ambos nos fuimos A descansar Pero desde el lugar En el que me encontraba Alcanzaba a distinguir Que él no estaba dormido Sus ojos se mantenían Abiertos Con un fulgor extraño No puedo negar Que me parecieron Siniestros A través de la ventana Ingresaba un poco De luz de la luna llena Con ella me era Posible observar No supe En qué momento Me venció el sueño Me quedé Profundamente dormida Por la mañana Mi madre me movió Para que me despertara Mi hermano Estaba despierto Y se encontraba Parado con la cara Hacia la pared Me acerqué a él Y le pregunté Que estaba haciendo Él volteó hacia mí La mirada La tenía perdida Su cuerpo estaba ahí Pero su mente Permanecía en otro lugar Cada vez que íbamos Al hospital Por su terapia Se sorprendía De todo lo que veía No hablaba Pero sus ojos Se veían sorprendidos Su conducta Era errática No había recuperado El habla O más bien Se hablaba Pero con palabras Que no comprendíamos Ya me lo habían repetido Tanto los médicos De que su conducta Era normal Debido al traumatismo Que sufrió en la cabeza Que estaba convencida De ello Sin embargo Lo que me hizo dudar Fue que una de tantas noches Que se levantaba A mirar por la ventana Lo encontré Con mi libro Entre sus manos Me dediqué a mirar Sin que él se diera cuenta Se notaba Que movía sus labios Como si comprendiera Lo que estaba leyendo A su vez Con su mano Replicaba La simbología Que venía escrita Una vez que dieron De alta A mi hermano De su terapia De rehabilitación Mi madre Y él recogieron Sus pertenencias Para regresar A Utlán Él agarró Mi libro Y lo abrazó Con fuerza Me acerqué A él Para decirle Que no le pertenecía El libro Se quedaba conmigo Se molestó tanto Que comenzó a gritar Y a caminar furtivamente En el pequeño espacio De la habitación Sus ojos Destellaban furia Le dije que se calmara El libro Se lo podía llevar Poco a poco Se fue tranquilizando Hasta que llegó El momento De su partida Él se fue Con el libro Entre sus manos Después de que se fueron Sentí que la calma Llegó a mí Me duele decirlo Pero no había podido Descansar por completo Desde que ellos Estaban conmigo No sé qué le sucedió A mi hermano Pero siento que Él ya no está En su cuerpo Es como si otro ser Se hubiese apoderado De él No me consta Lo que les comparto Sin embargo Creo que aquel día Que Paula y yo Hicimos el ritual Abrimos un portal Que permitió La entrada A un ser extraño Y el huésped Fue mi hermano Relato escrito Y adaptado Por Anna Becker ¿No se debe